¡Hola amigos! ¡Bienvenidos al primer episodio de la temporada 2 de UNO! ¡Oh shit! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso está esto! ¡Un aplauso señores! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¿Después de que ya pasó un año de que hicimos esto? Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube. Les hablo su amigo Kik21912 y he vuelto al canal de Tony Gamer en forma de carta. ¡Ah! Y me llegó un aviso de que el Kik subió video. ¡Oh! ¡Excelente! Vamos a dejar de grabar para ver nuestro video. ¡Sí! ¡Y regresamos a grabar! Pues sí chicos, el día de hoy comenzamos con la temporada número 2. Vamos a volver a jugar el mejor de 3 en las barajas. Sí, sí se dice así, ¿no? ¿Mejor de 3? Sí, se hizo al mejor de 3 las 5 barajas disponibles en el juego. Y hace un año hicimos la temática y las reglas iban a ser por acumulación, que iba a haber intercepción y que teníamos que robar carta hasta que tuviéramos una carta disponible para jugar. Ok, pues mantenemos las reglas y pues chicos, vamos a hacer las mismas barajas que vimos en la temporada pasada. Pero, pues con la diferencia de que ahora que caben las barajas o ahora que gane el mejor de 3, pues ya no va a ser el tema de los retos. Ya lo vamos a dejar eso por un ladito. Así que pues, ¿algo más que quieras agregar, Kik, antes de comenzar con esta épica serie que yo la estoy esperando con muchas ansias? Pues primero que nada, confirmarte que sí. Esta serie fue en julio del 2019, pues ahorita la estamos comenzando ahorita en mayo de 2020. Y Tony, muchas gracias por haber aceptado una segunda temporada. Y pues vamos a divertirnos, que esta serie es divertida. No, tú sabes que yo encantado de hacer esta serie. La primera quedó fantástica, o sea, creo que ha sido de las mejores series que hemos hecho así en colaborativo con nosotros dos. La verdad es que si nos rifamos y nos volamos la barba, hicimos un salto de calidad, Tony, así de... Ok, pues chicos, entonces comenzamos con la primera baraja. Ahora sí, el que comienza el du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Bueno, vamos pues. Pues bueno gente, hemos de decir que van a ser las mismas reglas que la primera temporada. Vamos a jugar todas las barajas al mejor de 3, con la posibilidad de que al final de la serie... Me asusté. ¿Qué pasó? Se congeló el juguete. No mames, que ya se hace el duele. Igual que en el primer episodio. Pero bueno gente, vas a hacer lo mismo, al mejor de tres, las barajas, las mismas reglas, y pues bueno Tony, ¿estás emocionado por esta serie, por el regreso de uno? La neta que sí, porque como te digo, ha sido de las series que más me han divertido, además de que con cada coraje que hacías. Lo bueno es que ahorita no hay retos, no hay nadie en riesgo, así que nos podemos calmar un poquito, Matt. Sí, sí, está muy pinche y todo. No, tú no, ya vas a empezar con tus joderitas. Mira, te pongo un 2, azul y como el mar azul. Ah, qué buen desmadre se hace en esta serie, la neta. La neta, es que está muy, muy épico. Ay, no, sinceramente, este, es increíble que con unas solas cartitas nos estemos riendo a carcajadas hoy. Yo nomás. Qué bien dicen. Uy, casi. Los, no, no mueren, no, 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 mantienen vida. Qué mal, nomás vamos empezando y ya el Kik hizo su primer coraje. Ya vas a empezar con tus cosas. A ver, Kik, lánzame la pregunta. Ah, espérate, no, 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 ya no, todavía no pasan 10 minutos. Ahorita todavía no pasan 10 minutos. Vamos al minuto cubano. Uy, entró Alile. Entró alguien. Ya entraron dos. Marión también entró, entraron juntos. Es neta. Bueno. Oh, lo aprecio, Marión. Lo siento, Marión. Tengo que decir que no conozco del todo esa, esa, como, no sé, es que parece tipo solicitud. Enseñame tus cartas a ver si es cierto que me lo puedes, no sé cómo funciona eso, sinceramente. Pero qué carajo, Tony, o sea, ¿cómo es posible, cómo es posible que haya llegado a, auxilio? Auxilio. Auxilio. Mira lo pinche chistoso, ya va a empezar. Uy, ya no me pinche Kik, oye. Ay, ay, ay. Y bueno, primer episodio y ya estamos así, ¿cómo la ves? Esto solo puede hacerlo la epicidad de uno. No, hombre, la intersección. Interceptaron, Tony. Arre, papi. ¿Qué pasa ahí, pues? Oh, ya me saltaron. Mira, a esa jugada le doy un 8. Pudo ser mejor. Tenía un profesor que decía que el 8 era el número de los mediocres. Ok, pues un 5 para tu profe. Ay, no. Qué carajo, ¿cómo es posible? ¿Cómo entregan tanta magia a unas cartas, baby? Ni las de Yu-Gi-Oh! tienen tanta magia. Oye, Tony, Tony, estamos empezando. Debemos, debemos de disfrutar un poco más este primer episodio. Oh, Esteban. Todo hijo del kick del pasado. Oh, espérate. No, espérate. A ver, vamos a intentar. A ver, me la juego, me la juego. A ver, ¿qué pasa? Oh! Pero, ¿por qué? ¿Por qué no me sirve? No entiendo. No entiendo cómo funciona eso. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué fue eso? A ver, ¿eso se activa en las opciones? No, llegó un yo, lo desactivé. ¿Qué no? Acácate a volar. Aquí quedó la serie. Gracias por ver. Pues yo creo que hasta aquí llegaría el primer episodio, ¿no? Porque, digo, gané. Ah, sí, me dejé, sí, me dejé. ¿No te llaman Presumigamer? No, lamentablemente no. Pues bueno, chicos, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar el primer episodio de esta nueva temporada de Uno. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Yo, la verdad, lo disfruté. Y eso que fueron unos minutos nomás. Pero, pues, eso. Kik, nuevamente, pues, gracias por acceder a este proyecto, a hacer una segunda temporada. Que, la verdad, se ve que va a venir súper bien. Se ve que va a venir súper bien. La verdad es que sí, promete bastante. Déjame decirte, promete bastante esta serie. Y, pues, bueno, olviden pasarse una vez a la semana. No sé cada cuándo lo vayas a subir en tu canal. Ver la serie, la segunda temporada de Uno que ya vieron el primer episodio, gente. Se viene a lo grande. Así es, pues, ya iremos viendo, este, a qué ritmo lo vamos a, ahí lo vamos subiendo. Porque, pues, igual la escuela es perra. La escuela es bien perra. Así que, chicos, muchas gracias por haber visto. Si les gustó, dejen su manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse. Que si hay más cositas, ya lo vieron, ya lo vieron. Ya lo vieron, por favor. Vieron la primera temporada, vieron el primer episodio, la segunda. Saben que se viene bueno, oye. Acá abajo encontrarán mis redes sociales, mi canal de Twitch y, obviamente, un video misterioso. Así sueno yo. Y, bueno, chicos, para el próximo episodio tendremos la segunda ronda de la primer baraja, la baraja clásica. En ese episodio se va a decidir si yo soy campeón de la primer baraja o si Kik, pues, arma un empate. Ya se sabrá lo que pasa en el siguiente episodio. Así que, chicos, no se lo vayan a perder. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. 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 Adiós.